Tenemos instalado nuestro móvil en vivo y en directo desde el Hospital de Niños. Allá está nuestro compañero Eduardo Paul. Has estado indudablemente haciendo un relevamiento. A ver, ¿qué podés decirnos desde ese lugar? Así es, Silvina. Justamente estuvimos ya recorriendo el hospital, hablando obviamente con los profesionales médicos que tienen a cargo en este caso esta temática y particularmente hablamos de la división de enfermedades respiratorias del hospital que está a cargo el doctor Ernesto Weiss, quien ya nos puede dar nuevos datos y nuevas recomendaciones frente a lo que bien vos dijiste. Van a llegar nuevos fríos, se viene obviamente el invierno y la posibilidad de tomar recaudos siempre es posible, sobre todo tratándose de niños. Doctor, los saludamos. Buenas tardes, muchas gracias por esperarnos. Muy bien, por favor. Decía la doctora Noemí Díaz en piso que de alguna manera la temperatura ha permitido una leve baja, que hubo un adelantamiento de los casos. ¿Hoy cómo está la situación? Bueno, tenemos que decir que las temperaturas son un indicador de impacto para reducir las patologías respiratorias, pero tenemos que decir que la circulación de los virus que provocaron esta contingencia previa y anticipada están disminuyendo, pero es todavía probable que hasta tanto terminen de circular estos virus que son fundamentalmente los precursores de la bronquiolitis, de las gripes y de algunas otras patologías respiratorias, es probable que aún tengamos la persistencia en la consulta y en la internación de esta patología. Por eso me parece muy atinado insistir sobre las medidas preventivas, sobre todo, teniendo en cuenta lo que nos queda de la circulación viral y de los días de frío. ¿La prevención en qué sentido? ¿La que se toma en la casa o la vacunación o ambas cosas? Es así. La prevención en la casa está destinada al aislamiento, sobre todo, de los niños pequeños y de evitar el contagio de esos niños, tomando las precauciones higiénicas que permitan evitar de que aquellos hermanitos mayores o incluso los padres puedan contagiar a estos niños menores. Y socialmente es evitar, digamos, la transición de niños con estas características por lugares públicos para evitar su contagio. Y todo aquel niño que presente los síntomas de gripe o refrío se aíslen para evitar la propagación social de esta patología. ¿Consultar al médico inmediatamente? Básicamente es consultar precozmente al médico y mientras tanto tomar las medidas precautorias. ¿La vacuna? La vacuna está destinada a los pacientes de riesgo y Tucumán tiene ya una cobertura importante capaz de garantizar de que aquellos pacientes de riesgo que son los que potencialmente pueden tener patologías graves, eviten tenerlas. Y esto es un buen indicador de que es probable que en los días subsiguientes no tengamos pacientes internados, como así suponemos que va a pasar. De todas maneras, con la posibilidad que seguimos en una época invernal, siempre la preocupación puede estar y estar en alerta. Hay que estar en un alerta armado en función de las medidas precautorias de completar los planes de vacunación y de estar preparado como sistema, que así está, para cualquier contingencia ya secuelar, no con la intensidad de lo que hemos tenido. Esperemos que así sea. Doctor Ernesto Weiss, jefe del área de enfermedades respiratorias, la división de enfermedades respiratorias del hospital de niños, nos ha brindado obviamente un panorama y por supuesto todas las recomendaciones que sobre todo los papás y las mamás deben tener, con vistas a que si bien el clima está ayudando en este momento, el frío puede volver en cualquier momento y por supuesto a generar estragos en materia de salud. Este es el primer contacto que tenemos, pero tenemos otras novedades desde este hospital de niños que en minutos vamos a tomar contacto y contarles.